La leyenda del entrenamiento de piernas Usó la leyenda del entrenamiento de piernas Pesos falsos Las piernas más famosas de la historia Ha visto como el dios supremo de la fuerza Ha puesto en entredicho Los pesos que usó durante su carrera de culturista Las polémicas declaraciones Del que fue tres veces ganador del hombre más fuerte del mundo El legendario Bill Kahnmeier Han levantado una enorme polvareda El primer ser humano en levantar más de 300 kilos en press banca El que fue uno de los hombres más fuertes Que jamás hayan existido Acusó a Tom Plath De haber usado pesos falsos El campeón que estableció récords mundiales En Powerlifter y en Strokeman Y que levantaba 420 kilos en sentadilla Ha puesto en entredicho la honorabilidad Del hombre que convirtió cada entrenamiento de pierna En un auténtico reino de la tortura Es sabido que el águila dorada Hizo de cada entrenamiento de pierna Un infierno Con un volumen e intensidad de entrenamiento brutales Tom veneraba la sentadilla Lo que le hizo dejar una huella indeleble En la historia del culturismo Las polémicas declaraciones de Kahnmeier Vienen por un vídeo en el que se ve a Tom Plath Hacer 23 repeticiones de sentadilla Con 225 kilos El águila dorada Se estaba batiendo en duelo Con el doctor sentadilla El histórico Frederick Hatfield Bill dijo que los pesos que usó Plath En este vídeo de 1993 Eran falsos Argumentaba que no hay apenas diferencia Entre la tercera y la decimoséptima repetición La forma y la velocidad Tendrían que variar mucho Si hubiese realmente 225 kilos Además en el vídeo No se ven los discos Bill Kahnmeier lo tiene claro Tom Plath No estaba moviendo 225 kilos Pero todos sabemos Que el águila dorada Ha hecho llorar a muchos culturistas Cuando los ha entrenado Además de su intensidad en el entrenamiento El monstruoso tamaño de sus piernas Invita a pensar que el águila dorada No es un farsante Yo desde luego Me niego a pensarlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.